La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha anunciado este jueves una moción con la que el PSOE exigirá al equipo de gobierno del PP la próxima Comisión de Medio Ambiente a acometer las actuaciones pendientes en la barriada de Colmenarejo. De esta manera, los socialistas piden que el Ayuntamiento acometa de forma inmediata los trabajos pendientes en el nuevo parque infantil del barrio, situado en el camino de Salas, dotándolo de elementos de sombra, vallas de seguridad y finalizando el ajardinamiento de la zona. Ese parque, como digo, lo dieron por inaugurado para esas elecciones, faltando muchos detalles de relevancia para la seguridad y para el uso adecuado de ese parque infantil. Este parque tiene problemas, en primer lugar, de falta de sombra adecuada para que se pueda disfrutar y más aún en etapa estival como es esta, que es en la que los niños no tienen cole y, sin embargo, no tiene el más mínimo tipo de sombra. No tiene protección, una de las zonas está desprotegida y puede generar caída de los menores desde una cierta altura. Gámez, que ha estado acompañada por las concejalas socialistas Estefanía Martín Palov y Begoña Medina, y por representantes vecinales de la barriada, ha adelantado que igualmente solicitarán que el Ayuntamiento dé cumplimiento a la moción del Grupo Municipal Socialista, aprobada en diciembre de 2015, relativa a la reforestación de la Sierra de Asperones. Gracias.